hola hola qué tal cómo están espero que muy muy bien bueno yo me llamo beata bienvenidos a mi canal y pues a un nuevo vídeo el que estoy a punto de editar lo tengo desde hace un rato pero pues le faltaba la introducción como siempre porque va a ser una un pequeño blog bueno no sé qué tan pequeño porque no tengo ni idea de cuánto material tengo y es que ese blog se me ocurrió pues literalmente en el camino dije por qué no a compartir con ustedes aunque sea así por la ventana del coche como es cómo son los caminos tal vez a algunos de los caminos de la ciudad de méxico y este y también cómo son los pueblitos a que uno encuentra en los caminos o bueno en el camino más bien y este que tal vez no son considerados a lo que aquí llaman pueblos mágicos digamos así entonces porque creo que pues alguien también le puede pues no sé ser interesante algo así está bueno entonces sí espero que ese blog tal vez un poquito raro en el sentido de que todo va a ser a través de la ventana este de todos modos les guste y les sea útil de alguna manera este lo grabé cuando todo aquí apenas empezaba en en méxico lo de del virus y todo esto digamos así a por eso básicamente ni nos bajamos este o sea aunque las cosas apenas empezaban digamos así había pocos enfermos y nos bajamos nomás para para comer en en un pueblito justo digamos así y este y ya cuando todo se puso mucho más grave aquí en la ciudad de méxico pues ni hemos salido para pues a ningún pueblo no digamos así entonces por eso así es el el blog aparte en el camino ese camino no hay mucho donde parar para ser sinceros no pero bueno y yo espero que de todos modos este blog les sea pues útil interesante de alguna forma para que conozcan un poco más de este país y sus caminos y bueno entonces ya no alargó más esta introducción los dejo con este pequeño blog un poquito rarito tal vez pero pues aún así espero que lo disfruten comenten compartan y pues vamos a ver el blog y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video